El día que, por error, alguien subió el tráiler de La Momia sin sonido, y nos enseñó la importancia de la banda sonora. Sin duda, la mejor parte del Dark Universe. En 2017, en plena expansión loca del universo Marvel, todo el mundo quiso tener su propio universo interconectado. Si lo habían hecho los superhéroes, no podía ser tan complicado. Vimos nacer y morir proyectos imposibles, nos sorprendimos con algunos que consiguieron sobrevivir, el Tseu, el Monsterverse y nos reímos todo lo que pudimos con el Dark Universe, el proyecto de monstruos de Universal que se anunció por todo lo grande. Y después de La Momia desapareció para siempre. Un nuevo poder oscuro. Y la idea del Dark Universe no era mala, solo forzada. La Momia parece más un episodio piloto que una película en sí misma, dejando tramas inconclusas a lo largo de todo el filme, y aunque acabó recaudando lo suficiente para dar beneficios, decidieron dejar descansar para siempre un universo del que cada año los tuiteros recuerdan su único tweet en aquella red social, un epitafio a lo que pudo ser y jamás fue. La verdad es que el proyecto empezó gafado, por mucho Tom Cruise que la protagonizara. No solo las películas de Brendan Fraser estaban demasiado recientes, sino que además, el momento de subir su primer tráiler a YouTube fue caóticamente hilarante. Dos minutos y medio en los que alguien se olvidó por completo de hacer la mezcla de sonido, y se quedó en... Bueno, en esto. Un motor. Tom Cruise gritando. Humor dada en estado puro. Lo curioso es que uno podría pensar que el tráiler fue eliminado poco después, ¿verdad? Pues se mantuvo seis días en el canal de IMAX. Para cuando fue retirado ya estaba en todos los sitios de internet para la posteridad. Y desde luego, no ayudó a mejorar la visión del público de un universo y una película que nació muerto. Otra vez será.